Yo puta Juanva, esto suena a clásico Modo automático, esto suena a clásico, esto es lo típico Modo sádico, se derrite el ártico, no se preocupa ni un político Y la gente con lo tóxico, que sepa que soy crónico Menos mal que soy melomano, porque si no te lo juro yo sería autóxico Más no, esto es raparguero, esto es pa' que no te jodas el madero Es pa' que no te falta respeto o ese puto picoleto Es hora de partirte con el cemento, esto es rap del puro violento Modo radical, este es mi estilo musical, no quiero tener voz angelical Yo soy Arrena y tú eres Cal Cuando veas que se convierte en los mares en desierto Cuando se jodan todos los cimientos Cuando se te caiga encima y te quedes muy muerto Nadie me dijo lo siento, a nadie de la calle yo le importo Que le jodan a tus cuentos, porque no pienso volver a esos putos momentos Solo estaba ella, la busca está en las estrellas Hasta en las estrellas Vas de que estás mal, pero no te he visto en el hospital Tampoco o en la planta, así que callar paga fantas Lo mío nadie lo aguanta, de lejos la Samantha Ya volveremos a la prehistoria Desde Asturias no existe ninguna disciplina Solo hay condena a base de las cadenas No les doy pena, me quieren meter en la trena Y esas llenas, mi cabeza en llamas Voy al bosque a buscar la calma Mande chulos, pero vais al H2 socio Venga puto sucio, venga socio Esto es rap de mente, lógica insuficiente Cuidao que nos vigila la suerte Cuidao que nos vigila la suerte Puñetazos en el vientre, todo es un desastre Conmigo nunca podrán, así que deja de ladrar Me cago en tus muertos, te parto en el cemento Me cago en tus razas, tu cabeza se calza Me cago en tu puta madre, tus desmadres Me cago en tu puta gente, porque sois mierda inminente Tu puta mente, aquí el valiente Pa' partirte toda esa frente, yo Rapero de derrube, me puta el Juanba Esto suena clásico Puta Gracias por ver el video Gracias por ver el video